... ...Ignacio Martínez de Pisón regresa con una ambiciosa novela coral... ...en la que mezcla una soberbia y documentada ambientación histórica... ...con el fascinante devenir de un puñado de personajes inolvidable. Castillos de Fuego es una novela que encierra más verdad... ...que muchos libros de historia... ...y que transmite el pulso de un tiempo en el que... ...el miedo casi arrasa con la esperanza... ...que de forma natural se abre camino entre la devastación. Una época de reconstrucción en la que la guerra ha acabado... ...sólo para algunos, pero en la que nadie está a salvo... ...ni los que se alzaron a los pies del dictador... ...ni los que lucharon por derrocarlo. La idea de Castillos de Fuego me estaba rondando en la cabeza... ...desde hacía años, porque es una época de la historia de España... ...particularmente violenta y dura y siniestra... ...que creo que tiene mucho interés novelístico... ...y que ya había aparecido en algunos libros míos anteriores... ...porque en investigaciones como la del caso Robles... ...que hice para entregar a los muertos... ...o la de Phile, el estafador que engañó a Franco... ...con una gasolina sintética... ...hay partes de la historia que... ...pues que ocupa precisamente ese periodo temporal. Hay muchos personajes que en realidad... ...sus historias se van trenzando... ...desde Eloy, que es uno de los protagonistas... ...y Valentín, que es su antagonista... ...que es, digamos, uno acaba metiéndose en política... ...pues porque intenta salvar a su hermano Bernabé, comunista... ...que ha sido encarcelado y que va a ser condenado a muerte... ...y el otro es un tipo que está huyendo de su pasado... ...porque durante la guerra estuvo en las juventudes comunistas... ...pero en realidad se ofrece para ser un soplón... ...y finalmente un policía. En torno a estos dos ejes, digamos, que se tejen otras historias... ...de muchas otras personas, incluyendo, por ejemplo... ...a una mujer de la que está enamorado Eloy... ...incluyendo a la hermana de Eloy... ...incluyendo a Matías Revilla, que es el falangista... ...que, digamos, apoya a Valentín... ...y lo que me gusta pensar es que todo ese grupo de... ...toda esa selección de personas que hago... ...representan un poco a la sociedad de entonces. Para una historia que transcurre en años tan determinados... ...como estos, 39 a 45... ...es que tienes que embeberte de la época... ...del espíritu de la época, de los detalles... ...una de las cosas que me puse mientras escribía la novela... ...era, por ejemplo, leer periódicos de la época... ...meterme en las hemerotecas digitales... ...y estar al día de las cosas que pasaban... ...porque era como vivir en dos tiempos diferentes... ...el tiempo de la actualidad y mi tiempo del pasado... ...que era donde vivían mis personajes. Las heridas que deja una guerra civil son tremendas... ...y cuando alguien considera que tiene los derechos de la victoria... ...no se va a cortar a la hora de ejercerlos... ...y encima va a pensar siempre que tiene las motivaciones completas... ...no, que no le falta nunca ninguna justificación... ...es una época en la que la violencia está todavía por ahí... ...pero ejercida sobre todo de un lado sobre el otro... ...realmente, aunque hablemos del maquis... ...y aunque hablemos de que llega a haber una... ...brevemente una guerrilla urbana... ...la violencia solo la ejerce el estado opresor... ...frente a los perdedores de la guerra. Hay personajes que realmente lo que tienen es la sensación... ...de que les ha tocado nacer en un momento equivocado... ...que en cualquier otro momento habrían llevado una vida... ...razonablemente buena, donde se relacionarían bien con la gente... ...donde, bueno, en su vida sería, pues, feliz... ...pero les toca vivir en una época de represión y de dolor... ...y de violencia y de crueldad... ...y se dan cuenta de que, en fin, de que su vida está condicionada por eso... ...y de que además no pueden elegir, ¿no? ...la única elección sería marcharse, irse... ...que es lo que hicieron algunos, lo que hicieron muchos. ¡Gracias!